¡Hola a todos chicos! Yo soy Lino de Lesgo Robot y bienvenidos a un video un poco especial sobre el Emtronic Fest que hemos tenido hace poquísimo en Piura Y es que hemos recopilado algunos videitos que hemos captado con nuestras cámaras, gracias a nuestras camarógrafas Yomo y Azul que fueron este día el Emtronic Fest Y pues son, a ver, esto vamos a tratar de hacerlo en todos los torneos, ¿vale? Pero digamos que es una recopilación entre pequeños videos random que tomamos por ahí, un par de entrevistas y las exhibiciones, ¿ok? Las categorías de exhibición que pues tuvieron uno o dos competidores nada más Así que los tenemos aquí para no tener dos en un video aparte como categoría pues porque serían cortísimos Así que, sin más, esto ha sido el Emtronic Fest que empezamos muy muy bien, muy muy chévere Porque en la inauguración tuvimos un número musical a cargo de un conjunto de danza y música o algo así Pero solamente tocaron música que era del mismo Piura Que es de unos señores, unos chicos que tocaban excelente Y pues nos deletaron con tres temitas Y acá tenemos el video de uno de ellos por si no llegaron a ir a Piura O si lo quieren recordar, pues aquí está para ustedes O si lo quieren recordar, pues aquí está para ustedes Y bueno, esto ocurrió el día jueves del torneo, el primer día del torneo Y ese mismo día también tuvimos la categoría Maze Que lamentablemente solo fue exhibición porque solo... Uy, ¿qué está pasando acá? Que se me apaga el foco Solo hubo un competidor que fue Robot Curiosity 3.0 del equipo Robotronics UNT de Trujillo Así que aquí está su exhibición de Maze Empezamos en 3, 2, 1, va Se ha desviado, este robot cuando está haciendo su reconocimiento Trata de ir siempre hacia la izquierda También la izquierda encuentra el camino y regresa para seguir con el circuito Aquí se ha desviado, está viendo todas las salidas, todos los caminos siempre imposibles Parece que este robot va a llegar sin problemas a la muta Ahí hace un último desvío Y va a llegar a la meta, va a llegar a la izquierda Y ha llegado a la meta, un aplauso por favor por el competidor Y ahora va a llegar a la izquierda Y ahora va a ser un segundo intento Un segundo intento lo más rápido posible El primer tiempo que ha marcado es 29.81 segundos Vamos a ver en qué tiempo hace esta prueba 3, 2, 1, va Sale Curiosity Y ahora como ven Vamos el camino más corto de forma automática Y hay helado En 6 segundos y medio Y pues el día 1 fue sin mucha novedad Pocas categorías Lo fuerte vino el segundo día Que fue el día viernes, el día 2 Y tuvimos desde tempranito la categoría Seguidor de línea junior Que es un velocista de persecución Entre chicos de colegio Y solo hubo un colegio Que fue el colegio exitus De su llano me parece que fue Con dos robots Cada uno con un alumno Y pues tocó hacer la homologación Y aquí algunas facturitas De lo que fue la homologación Con preguntas a los chicos Que bueno tratamos de También bromearles un poquito a los chicos Para que se les vaya un poquito Los nervios y la tensión del concurso Son luces LED Una luz ¿Luces LED? Luces que son tipo sensores A ver son luces tipo sensores O son sensores Son sensores Que envían Que funcionan por medio de una Ok Este es Cada uno de estos Cuadraditos Son sensores Uno Va a enviar una luz ¿De qué color? Infra rojo Y cuando tú mandas una luz Rebota Le ponemos cero De nexalines blancas ¿Tú le pones cero al sensores? Sí ¿Seguro? No al sensor no le ponemos cero Sino cero para que identifique Las líneas negras Ya Y uno para que identifique Las líneas blancas Y el sensor Va desde marcando desde cero Hasta AR0 hasta AR5 Y lo hace desde cero 500 de puerto 500 voltios 500 voltios Nos quedamos trinchudos Con 500 voltios Y bueno Después de la emanación Viene la competencia El enfrentamiento es a dos de tres asaltos Vamos a empezar con el primero Ezequiel contra Wally Ya presionamos Se adelantó ¿Listos? Empezamos 3, 2, 1 ¡Ya! Wally se ha ido Ezequiel tiene que completar la vuelta Wally se va por el costado Ezequiel ha ganado el primer asalto Vamos con el segundo asalto Vamos Ezequiel 1 Wally 0 Empezamos 3, 2, 1 ¡Ya! Wally se volvió a salir Ezequiel tiene que dar la vuelta Hola Wally Tiene que completar la vuelta Y si completa gana El encuentro Yedian ahora ¡Hasta la vuelta! Y bien Felicidades también a los chicos A los dos Y a todo el colegio En realidad Por tener esta iniciativa De hacer robots de competencia Desde muy pequeños Estos chicos eran Recién estaban saliendo De la primaria O iniciando de la secundaria Así que Mis felicitaciones Y mis respetos Para estos jóvenes competidores Que esperamos verlos En más competencias Y ojo Que se viene una vida escolar A quienes los robotean Así que estén pendientes de eso Y Pues Nosotros tuvimos competidores escolares También Este día tuvimos velocistas Tuvimos minisumos Y varias categorías más Y Dos equipos De minisumos Fueron entrevistados Aquí por nuestra camarógrafa Azul Que es un miembro nuevo De nuestro equipo Así que Vamos a ver A conocer un poquito más De estos dos equipos De minisumos ¿Quién es el robot? ¿El robot cómo se llama? Ah, Wally ¿Wally? Wally Ah, igualito que los de Junior ¿De? Somos de la Universidad Nacional de Piura Todos son de Ecuador, ¿verdad? No, somos de Piura Ah, de Piura Sí, de la nacional ¿Y es en qué categoría? Es minisumos Autónomo Autónomo Ah, bravo ¿Quieren saludar por ahí? Hola 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 ¿Qué tal? Somos de Club de Robótica De Cime Coloca Del Instituto Politécnico Nacional Somos alumnos de la carrera De Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica Y pues venimos a competir Este año a Piura, Perú Ah, ¿qué categoría? Minisumos Autónomo ¿Es este, verdad? Sí Ah, ¿y han puesto alas? Sí, banderas Ah, qué bonito Gracias, chicos Y bueno Luego se dio toda la competencia El día terminó justamente Con el minisumo autónomo Y pues nos fuimos a comer luego Un riquísimo ceviche Y bueno Segundo no recuerdo el plato Cómo se llamaba Pero también estaba muy bueno Que fuimos a comer ahí Al cacerío Que está detrás de la Universidad Nacional de Piura Muy recomendado, chicos Con su clarito en poto Que no me vayan a censurar El video en YouTube Que el poto es el tarrito este El potecito Donde se toma el clarito Así que eso fue muy bueno No tenemos videos de esos Pero Luego de este almuerzo Fue la premiación Y antes de la premiación Pues nos animamos entre todos A hacer la ola Tres Y bueno Luego de esta Emocionante Ola llena de entusiasmo Que nos caracteriza a todos Fue la premiación Y luego de la premiación Pues fue la foto oficial Y como todos estaban cansados Ya un poquito desanimados Porque ya se acababa el evento Y todos estaban tristes De despedirse De Emtronic Fest Pues gracias al auspiciador Que en este caso fue StarTech Sorteamos un driver ¿Vale? Pero no hicimos un sorteo Sino que la clásica Que a Dino le gusta Que la gente haga puya Y que esté ahí saltando De un lado a otro Pues decidimos Tirar el driver Y que lo coja Pues el afortunado ¿Qué tienes que decir a la cámara? Gracias Y bueno chicos Eso fue la Emtronic Fest Fue un poquito De lo que pudimos captar Del detrás de cámaras Vamos a ver Si es que les gusta Este tipo de videos Medio recopilatorios De lo que pasó Pues trataremos de traer Pero ya con más detalles ¿Vale? Esto lo hemos hecho Con los videos Que han salido así random Y que revisando Los videos de las categorías Me los encontré en la cámara Y ya está Y hice un video con esto Que también Vamos a hacer un video Con el Lo que hemos captado Algunas cositas Del Inca Challenge Y como les digo Si vemos que este tipo De videos tiene apoyo Pues el próximo año 2019 Todas las competencias Pondremos un poquito más De énfasis O de esfuerzo En captar imágenes Curiosas Y sucesos Que pasen Para hacer luego Detrás de cámaras Y lo juntaremos Lógicamente Con las categorías Que han sido Exhibición Nada más Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Que no se les haya hecho Muy largo Y que se hayan divertido Junto conmigo En ver estos videitos Así que Nada más chicos Si te gustó Deja un grandioso like Aquí en Youtube Suscríbete también al canal Si no estás Activa la campanita Para que te avise De cada vez que subimos un video Y como yo será Hasta el próximo video Adiós